¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vehicle, vehicle! ¡240! ¡255! ¡Veo. ¡Veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 yun lang yun lang yun lang yung lost na ball out ay tama taulo ni frame ah yun nandun samay bato samay bato blue house blue house tsaka bato oh my god ang alenser pa sa blue house tapos yun yun nandito tapatayin natin boke yung plano mo naka vehicle pushing dito sa atin el sagrada Primo cuando yo te pere yo estoy en el barco ¿Qué? Oh ¿Por qué me vio? Please, he vio ¿Por qué? no 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 uuuh hahahaha hahahahahahahahahaha ahah 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 ring out ooooh minus 52 kagis ¿Quién va a atacar aquí? ¿Quién va a atacar aquí? ¿Quién va a atacar? Sí, 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 sí. Mi prediction está muy bien ¿Quién va a atacar? No, no, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién va a atacar aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va a atacar aquí? ¿Qué está aquí en la blu house? Recuerda, recuerda Recuerda Recuerda, recuerda ¿Verdad? Recuerda, si no puede Ahí ¿Qué? Ay, motor ¡A! ¡Halon! ¡Oh! ¡Gagi, pero hay que no conseguir este problema! Me dijiste antes. ¡Halo. ¡Gagi, abragable! ¡Sabe! ¡Gagi, ¿sabas! No sé si hablar de rost. ¡Healer aquí y dos! ¡Toma aquí! ¡Eh! ¡That mira! ¡Hay 19! ¡Toma aquí! la verdad es muy raro aquí 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 ¿y eso? ah, guay ha 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 gunshot, gunshot ha 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 he ha 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 oh, no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ah, guay no, no, no ah ah i no 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 a ser calma 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 kaki 14 ano medkit no sudokine ma si vale a ok pas solo No, no, ¿no? 21 ¿Cuándo? 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 Ah, 9 ¿Cuándo? 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 ¿Podiendo a la pregunta? ¿La variante? Gracias.